Solo hay silencio al amanecer Desde que no estás, la vida ya no sigue igual Puedo sonreír, en ocasiones puedo fingir Mientras mi corazón muere lentamente ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte Solo hay tristeza al amanecer Desde que no estás, la vida me pregunta por ti Puedo esconder las emociones dentro de mí Mientras mi corazón muere lentamente ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte ¿Cuántas veces el amor pasará de mí? Hasta que vuelva a encontrarte